y bueno como le decía acá lo más importante es interpretar el problema entonces como le decía acá me decía que a la cual el líquido del recipiente se evapora por completo acá me daba lo que es una condición me estaba diciendo que se va a evaporar todo lo que es líquido y que va a quedar solamente vapor por lo tanto acá yo sé que me encuentro en vapor saturado entonces lo que hago acá simplemente es comenzar el estado número 1 así que acá digo lo siguiente estado número 1 y que saco acá del estado número 1 que debo sacar como tengo lo que es temperatura 1 muy bien, temperatura 1 debo encontrar lo que es si veo acá debo encontrar el volumen específico 1 como encuentro acá el volumen específico 1 acá lo voy a encontrar de la siguiente manera en sí voy a buscar mi formulario y voy a buscar a qué es igual el volumen específico es igual a volumen total sobre la masa entonces acá lo que hago es copiamos acá la fórmula y acá sería lo que es el volumen específico 1 es igual a volumen total sobre masa volumen 1 sobre masa entonces acá sería lo que es volumen total sobre la masa total ya esto de aquí no y bueno esa es la fórmula acá entonces esto acá lo pongo un poco más por acá y ahora esto acá muy bien esta fórmula reemplazo la fórmula esto acá coloquemos de color rojo ya que es una fórmula y reemplacemos al reemplazar de cuánto es el volumen total es 2,5 metros cúlculos pongo acá 2,5 metros cúlculos de cuánto es la masa 15 kilogramos pues pongo abajo lo que son 15 kilogramos y calculo esto acá cuánto le sale por favor trabajemos con cuatro decimales ¿alguien lo puede calcular? 2,5 sobre 15 0,16 67 0,16 67 la unidad de esto es metros cúbicos de cada kilogramos entonces acá colocamos su respectiva unidad no acá la unidad sería lo que es metros cúbicos de cada kilogramos y acá lo que es kilogramos muy bien como tengo acá lo que es el volumen específico 1 ¿qué es lo que hago? hago el estado 2 entonces esto acá pongámoslo más acá y ahora hago lo que es mi estado número 2 el estado de acá pongamos acá lo que es el estado número 2 o el estado final y aparte ¿qué tengo acá? tengo lo que es el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 o bueno esto acá si quieren verlo así copiémoslo lo ponemos acá y volumen específico 1 es igual a cuánto? este es igual a 0,1667 ¿no? entonces lo pongo eso por acá y ahora ¿qué es lo que sigue? lo que sigue ahora es saber o bueno ¿qué tengo aparte? tengo lo que es la calidad número 2 que es igual a 1 ya que es vapor saturado entonces acá coloco lo que es calidad 2 igual a 1 vapor saturado y debo sacar ¿qué? sacar la temperatura ¿cómo saco la temperatura? así que acá lo que hago es lo siguiente ¿en qué me encuentro? en vapor saturado ¿no? veo acá lo que es el formulario si yo me encuentro en vapor saturado acá ¿a qué es igual el volumen específico 1? es igual al volumen del vapor de 1 entonces ¿qué es lo que digo acá? digo acá el volumen específico 2 o 1 es igual a lo que es el volumen específico del vapor de 1 entonces acá como sé que es vapor saturado lo pongo que esto es igual al vapor de 1 y esto es color rojo entonces ahora a lo ahí ya esto a lo ahí y bueno es color negro entonces ahora lo que hacemos sería ir a tabla ¿cómo voy a tabla? voy a tabla con lo que es el volumen específico lo que es que es no que es es Gracias.